Hola mis hermosas, mis hermosas, muy buenas tardes, feliz domingo, estamos, ay el Maridín siempre con sus caras, estamos aquí los cuatro, aquí está el Maridín Sí, sí, le digo el Maridín Es que una vez me preguntaron que por qué yo le decía a Maridín Ah, sí Unas enchiladas de mole artesanal, por favor Yo taco de camarón estilo vacío Sí, yo también Y taco de camarón Y taco de pilonesa Un chino de familia, dos tacos de, dos órdenes de tacos de camarón y unos tacos de pilonesa Y el azúcar, por favor ¿Cuál es el azúcar? ¿Azúcar natural? ¿O endosante? ¿Perdón? ¿Endosante? ¿Tengo azúcar natural, tengo esplenda o máscara? Esplenda 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 Gracias Bueno, acabamos de pedir y estamos aquí en el TOX Vamos a recorrer un poquito a la plaza Y después ya vamos a ir al cine Vamos a ver la película de cosa La de Madame Web Madame Web Esa la escogió el Maridín Pero vinimos acá Ay, vean, me quedo más ¿Y por qué le dice a Maridín? Porque A mí no me ha pedido la mano todavía Y tienes oportunidad ahora ¿Será necesario? Sí, totalmente Voy a tener que dejar de grabar para decir algo Sí, ya tengo hasta el último pelo de tu cabeza Pues se va a decir eso, pero... ¿Estás viendo en pecado? Estoy viendo en pecado Último pelo de la cola ¿Qué voy a pedir? Estás viendo en pecado Pues a los chuguitos no les has pedido mi mano tampoco A los hijos no se les pide opinión Creo que sí Creo que sí A mi chiquita tampoco le preguntaste Ella no te aceptaba porque todo el tiempo te ladraba y te mordía Lero, 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 lero Oigan, ya nos llegó lo que pedimos de comer Bueno, ya empezó el Maridín a comer ¿Tú qué pediste? Yo pedí tacos de camarón Con chipotle Ya saben que el chipotle del Maridín le gusta Yo pedí enchiladas de mole artesanal No están tomando foto ¿Y ustedes qué pidieron? ¿Tú qué pediste? Taco Ah, igual que el Maridín Taco de camarón con chipotle Taco de carne Taco de carne Taco de carne Taco de carne y de res ¿Se ve? ¿Se ve? Con salsa verde Y salsa como aquí Ellos ya probaron las enchiladas de mole Estaban picadas ¿Sí? ¿Sí? ¿Picaron? No Poquito Es que a ella le da miedo Le da miedo el picante Pero le voy a hacer una salsa de esas Como las que les he enseñado las recetas Y es buena Con habanero ¿Eh? Con habanero Nooo Hace rato fuimos al mercado Ya no les grabé eso porque no me llevé el celular Pero el Maridín se trajo un Me robé un habanero Se robó un habanero Bueno, no se robó, se lo regalaron Un chile habanero Rojo Rojo ¿Sí era rojo? Ah, sí, sí era rojo Entonces, a ver si el Maridín se lo come así completito Y ahí lo grabó Y bueno, pues mis hermosas y hermosas ahorita las vemos Provechito Si están desayunando, comiendo o cenando Provechito Oigan Ya terminamos de comer Venimos a Home Depot Bueno, en este centro comercial Dentro hay un Home Depot Entonces venimos a Ay, a ver cuánto cuesta un boiler Porque ya se nos Se nos desconchifló el que tenemos Ay, no puedo cerrar mi bolsa Se nos desconchifló el que tenemos Y vamos a ver los precios Y la instalación Bueno, toda la tubería y todo eso Y como el cuñado del Maridín Pues sabe todo eso Él es el experto en la materia Pues vamos a ver ¿Sí lo puedo instalar él? Pues sí, él trabaja en ferretería Sabe todas esas cosas A lo mejor lo puede instalar él Pero lo vamos a poder comprar Ay, no puedo cerrar mi bolsa Espérenme Ya Ya lo puede cerrar Entonces a lo mejor lo pueden instalar Hay también de la regadera Esto es lo que vamos a ver también Sí Sí, con teléfono Sí, con teléfono Sí, con teléfono Sí, con teléfono Este cuesta $897 Vamos a ver De acá viene el maridín Ya le dije al maridín que tome nota De cómo se instala Pero dice que no ¿Verdad? Vean, estamos viendo eso Y acá está la tubería de cobre Estas son las tuberías Que lo más seguro, lo más probable Es que se vaya a necesitar para instalar El boiler Vean, estamos viendo todo esto Ah, estaba pensando Hacer un DIY con esto Para poner las Las diademas Las podemos poner así las diademas Podemos llevarnos uno de estos A ver, voy a ver cuál es este Miren, lo que quiero hacer Es comprar un tubo de PVC Como este Más o menos como este Y forrarlo con terciopelo Y aquí ponerlas de ademas Podemos organizarlas así en el cajón Obviamente, pues este está grande Hay que cortarlo Pero sí, quiero algo así Y este es más delgado Yo creo que sería uno delgado Tampoco necesitaría uno tan grueso Pero sí, cortado Necesitamos uno cortado Ok La bomba periférica Esa es para darle presión Ok, esta es para darle presión A toda la La red de agua De la casa Ah, ok Pero es como de paso Se activa cuando pasa agua Se activa cuando pasa agua Se activa cuando pasa agua Se activa y comienza a mandarle más presión Hay un filtro, ¿no? Que se pone para Y el filtro de la salida Y estos son los cables Los que necesitan que son automáticos Ah, ok Ah, es Calorex Esa es la marca que yo uso Espérame Ahorita preguntas Es Calorex Entonces es este Este, este Este ¿Cuántos litros? Hay que ver los litros El ideal es Más litro es mejor Que menos litro Menos litros La presión es poca Y aparte Si quieres abrir una regadera No te funciona por otro lado Por ejemplo Si se abre la cocina Agua calenta No te va a funcionar Acá dice 7 litros No, eso no Esta no El de 11 litros Es como de 3 11 para mirar Que yo tenía en la casa Era de 11 litros Ah, entonces esa no Y ahora compramos de 13 creo De 14 De 14 Ya se prendemos Dos pañas y Acá mira Dice 13 litros 6 mil pesos Mira, Callo Tiene que ver los precios Luego pues Ah, pues si está bien Eso está bien O sea Si Pero uno que dura Uno que no Esta marca ¿Es buena? Es muy buena Es la que utilizaba mi mamá Ah, entonces Y es la marca Del que tenemos Es que el depósito Lo que tiene Como almacena el agua Siempre va a quedar el agua ahí Y se va a oxidar En cambio esto de acá No Esto tiene un serpentín acá O de transita el agua Pasa el agua Y lo caliente Pasa Ah, sí Porque yo ¿Es lo mismo que el teléfono? Del teléfono de la casa Porque el otro que almacena el agua caliente La almacena demasiado caliente Yo dejo que se vaya el agua Es que tú regulas acá la temperatura Como son digitales ahora Tú en esta perilla Tú regulas ¿Cuánto quieres de temperatura? 30 Oigan Seguimos todavía aquí En Home Depot Vamos a llevar Para Ay, vean las caras del maridín No puede ser Compramos para La instalación de la regadera Porque la que tenemos Ya está más Vaya que para acá También luego vamos a ver De estos Para cambiar en el lavabo Del baño de arriba Porque el que tenemos Está muy pegado Y no podemos lavarnos bien las manos Pero ahorita llevamos Unas cositas Para la instalación de la regadera Que la va a instalar El cuñado del maridín Le dijo el maridín Que tome nota Que aprenda Y dice que no Que no Oigan Y de aquí Oye, hay música Oigan Paseo donde había mucha música Vean que bonitas lámparas Oigan Bueno Pero ahorita no podemos eso Este Saliendo de aquí No sé para dónde vamos a ir Pero después vamos a ir al cine Entonces Ya de ahí Ya nos vamos Para la casa Entonces al ratito Les sigo grabando Oigan Ya llegamos aquí al cine Estamos en Cinépolis VIP Ahí está el maridín Vean cómo está sentado Como todo un señor Nuevo millonario Y acá están Llegamos temprano Llegamos temprano Sí Queda como cuarenta minutos Y este Llegamos ¿Qué? Cuarenta minutos antes Cuarenta minutos antes Llegamos Llegamos media hora antes Este Vamos a esperar Bueno Vamos a pedir algo Como una bebida Algo así Y Ahí vean cómo quedé Es que se me Se me estaba moviendo La de adema Hacia atrás Y pues ya me quedé así Muchas gracias Y Pues ya Cuando falte como quince minutos Ya vamos a entrar Y Pues sí Vamos a entrar Yo creo que como quince minutos Antes De empezar Bueno Tenemos Que entrar a las cinco Cuarenta Pero vamos a entrar Como quince minutos Antes yo creo Y vamos a nada más Ahorita tomar Algo Porque yo tengo mucha sed Tenemos mucha sed Sí Tequila Whisky Don Ojitos Mojitos Sí Sí Y todo eso Se les antojó Los mojitos Aquí puedes ver En el código O sea Lo que hay Sí No Está al revés Todo digital Ya llegamos al cine Ya estamos Aquí en el cine ¿Te gusta la comida? 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 Oigan, pues ya salimos del cine Vamos para la casa Son 8 o 10 de la noche Acá está el maridín Le acabo de tomar una foto Al maridín al lado de Ay no, hay mucha música Le acabo de tomar una foto Al maridín donde está La foto Imagen del Kung Fu Panda La voy a poner aquí Del lado del maridín Y la hermana del maridín Vaya adelante Este, comimos Como si no hubiera un mañana Pero ahí estaba un poquito Ay vean No, no, no No Que no vaya Es que al maridín le gustan los juncos Mucho, mucho Este Ahorita llegamos allá al mirador Quiero que vean el mirador No, 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 no Hermoso Quiero que vean el mirador Porque Se ve muy bonito Quiero enseñárselos Bueno es que a mi me gustan muchísimo los miradores Entonces quiero mostrárselos Miren Vean 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 aquí voy Y A ver si se alcanza a ver bien Creo que no Está el vidrio Ahí más o menos Vean Vean qué bonito mirador Ah miren Ahí más o menos se ve Ahí está Para que lo puedan ver Vean Este cerro Que se llama ahí Se llama Cerro del Chiquihuite Y está muy 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 bonito Este mirador Y ya Ahora sí Es que así se los quise mostrar Porque me gustan mucho los miradores Y se veía muy 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 bonito Acá está el maridín Terminándose de tomar su Su refresco Ya se lo acabó de hecho Vean Oigan Está siendo como Como dientecito Y un poco de airecito Bueno así Dientecito Y algo de frío Y traigo Súper súper Eh ¿Cómo se llama esto? Ay se me fue la palabra Eh Resecos Los labios Toda esta partecita La siento ¿Cómo se llama Cuando tienes los labios así? Partidos No Ay se me fue Se me fue la palabra Pero así siento los labios ahorita Desde ayer Acá está el maridín Ayer caminamos Muchísimo Muchísimo Prácticamente Nos echamos todo el Caminamos Todo Casi todo el zoológico Nos faltó nada más Una parte Pero nos echamos Casi todo Todo el zoológico Si nos faltó Una parte Y el maridín Ya no podía Se cansó bastante El maridín Ya no podía No Ya Mucho Si Pero hubo una parte Donde salimos del zoológico Caminamos Y caminamos Y caminamos Y era demasiado Y dijimos En qué momento Se va a acabar Para llegar a la puerta Pero Si ahí ya Estaba súper cansadísima Lo que fue antes De que fuimos a comer Creo que ahí casi No les grabé mucho Porque Quisimos así Pasarlo Familia Y todo Pero sí Ahorita No sé Van a jugar esto Como las maquinitas Para No sé Las maquinitas Que tienen Así como dinero Que luego De pronto Ahí en TikTok Me llegan a aparecer Este tipo De maquinitas Son estas maquinitas Que les pones dinero Y según va avanzando Va avanzando Y lo que caiga Pues ya eso Lo Lo recoges Van a intentar Vamos a ver Si hay monedas Vean Quiero mostrarles La plaza Este Bueno Más bien Ay ¿Cuál plaza? Centro comercial Está Está un poquito grande Pero Está más grande El otro Que les había Mostrado Hace como Dos meses Hace como Dos meses Creo Que fue justamente Cuando apareció El Maridín En cámara Pero vean Es todo esto El centro comercial Son tres pisos Y si hay bastantitas Tiendas Entramos Hay un Fondipot Ahí está El Cinépolis Donde veníamos Y Está Pues si Hay varias tiendas También está Ahí Tianti Hay de comida Este se llama Eh Encuentro fortuna Tiendas Tiendas Hola mis hermosas y hermosos, buenas tardes, si ya son tardes, oigan, vinimos a una pirámide súper chiquitita, y aquí está, se llama pirámide Tenayuca, está en Tlalnepantla de Ibas, Estado de México, este, hoy es martes, y venimos aquí para que ellos conocían, hay un museo tan chiquito, este, y vean, así están, están estas escaleras, esta es una pirámide súper chiquita, y creo, para ti, ahorita me acabo de acordar, hay otra, no estoy muy segura, pero creo que hay otra pirámide, acá están, el marino vino hoy, no vino hoy, se quedó trabajando, trabajando, creo que hay otra pirámide acá, como a unos 15 minutos, 20, que se llama pirámide de Santa Cecilia, sí, también, sí, pero no estoy muy segura, capaz que el vecino lo conozca, a lo mejor, sí, él sí debe saber, él es nuestro guía, sí, y pues esta está pequeñita, está bonita, para las personitas que quieran venir para acá, a conocerla, de Tenayuca, ajá, y el viernes vamos a ir a las de Teotihuacán, contratamos un tour que es, eh, Tlatelolco, eh, ¿cómo se llama? Tlatelolco, la Basílica de Guadalupe, y Teotihuacán, eso es el viernes, y el jueves es el de Xochimilco, Coyoacán, y el Museo de Frida Kahlo, entonces ahí va, ahí sí va a ir el maridín, a esos dos, ya pidió permiso, bueno, me dio permiso, porque le dijeron, pues mientras no se caiga nada, pues está bien, ajá, pero eso fue así como de, tú sabrás, ajá, ahí está bien, era basamento. Gracias. 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 Gracias.